Hollywood se estremece por una investigación que ha llevado a la crema y nata de la alta sociedad a estar a la mira de las autoridades. Y es que alrededor de 50 personas, incluyendo las actrices Felicity Huffman y Lori Loughlin, fueron detenidas por formar parte de lo que las autoridades califican como la estafa de admisión a universidades más grande que haya procesado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Huffman, conocida por su papel en la exitosa serie Desperate Housewives, se presentó ante un juez en la ciudad de Los Ángeles luego que el fiscal presentara documentos que la vinculan con un supuesto pago ilícito de 15 mil dólares, aparentemente disfrazados como una donación caritativa, para que su hija pudiera entrar a una prestigiosa universidad. Su esposo, el actor William H. Macy, llegó a la corte y escuchó en la primera fila las declaraciones, y aunque no ha sido acusado, es sujeto de investigación. El magistrado ordenó la liberación de Huffman con una fianza de 250 mil dólares, pero deberá comparecer nuevamente ante el juzgado el 29 de marzo en Boston. En el caso de Lori Loughlin, conocida por su papel en Full House, fue acusada de pagar alrededor de 500 mil dólares para que sus dos hijas entraran a la universidad. Su esposo, el diseñador de moda Mossimo Giannulli, fue arrestado en su casa y se presentará próximamente ante un juez. Su hija Olivia es un influencer y cuenta con más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales. Poco antes de comenzar las clases, publicó un video en el que le decía a sus seguidores cuáles eran sus aspiraciones, en las que incluían hacer nuevas amistades, ir de fiesta y estudiar lo menos posible. Quédate con Hola TV.